Hola chicas, bienvenidos a The Fantasy of Zelda, soy Kujol. Hace unas 3 horas o si recibimos esta informacion que era el vampiro Iván, que era un joven rebelde y es un vampiro misterioso y ahora pues, bueno hace 4 horas, y ahora han estrenado otra noticia de hace 3 horas, de Iván ha aparecido en la pagina de espera de Moonlight Lovers, queréis saber mas de el, que os parece este impresionante chico, sin ningun tipo de desafio, no se han hecho de el, pero ahora ya lo vemos con mas completo, antes solo le veíamos de cuello para arriba, ahora le vemos cuerpo entero, y la verdad a mi me gusta, me sigue cada vez gustando mas, su vestimenta informal, y bueno yo creo que va a ser un personaje asi muy misterioso y a lo mejor clave, no se, a lo mejor nos aparece asi de improviso durante la, el transcurso de la historia, o tiene algún tipo de relación con la historia principal en si, no se, en teoría es muy misterioso, es muy joven, es rebelde, por mi parte quiero saber mas de el, bueno ya puse aquí que me asombra bastante, me gusta mucho este tipo de vestimenta informal, además lo han puesto bastante bien, esto significa, yo creo que va a ser muy misterioso, asi que a lo mejor tiene un secreto detras, aparte del que vayan a poner, y bueno, no pensé que iban a haber mas noticias hoy, asi que bueno, cuando haya mas noticias sobre Iván, pues ya las subiré, a lo mejor hay mas mañana, a lo mejor no, no se, como estaban lanzando bastantes publicaciones rápido, desde ayer, pues a lo mejor tenemos noticias pronto, sobre este chico, sobre un chico nuevo, aquí como siempre ya lo han puesto, pero no nos pone ningún tipo de información, no se si el siguiente va a ser este, o van a seguir con Iván, en teoría deberían seguir con él, porque suelen poner una descripción mas detallada, pero bueno, ya lo veremos en el, próximo video, cuando haya nueva publicación, asi que, hasta otra noticia del noticiario Demonilovers chicos, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!